Me senté a escribirte la canción más bonita del mundo Pero me di cuenta que lo más bonito de este mundo eres tú Ya sé que te suena anticuado pero yo siento Yo soy enamorado y quiero averiguarlo Y por eso hoy voy a llevarte flores a tu casa serenata Una caja de bombones y te escribiré mil cartas Te llamaré por las noches, los buenos días, todas las mañanas Te dedicaré canciones que solo te hablen de amor Ya está bien mi paraguas a propósito Porque se avecina una lluvia de besos No me llames loco por este pronóstico Pero es que eres la dueña de mi universo Estoy loco, loco, mal de la cabeza Loco, loco, soy camisa de fuerza Yo creo que te aliaste con cupido Por eso es que esta noche voy pa' tu casa y le digo A tu madre que voy a llevarte flores A tu casa serenata Una caja de bombones Y te escribiré mil cartas Te llamaré por las noches, los buenos días, todas las mañanas Te dedicaré canciones Que solo te hablen de amor De amor De amor De amor De amor De amor es como el de tu guía Ya, ya, ya tu papá me descubrió Tirándole piedras a tu ventana Y llamándote a las tres de la mañana Pero tranquila baby Que el pánico no funda Ya hablé con tu hermanita pa' que me hagas la segunda Y que el mundo se entiere Que te quiero como tú me quieres Que pueden existir de mis mujeres Pero ninguna puede Ninguna puede Compararse con la muñeca que a mí me encanta y me tiene Loco, loco, mal de la cabeza Loco, loco, si camisa de fuerza Tú eres más que lo que yo he pedido Por eso mi amor te digo Hoy voy a llevarte flores A tu casa serenatas Una caja de bombones Y te escribiré mil cartas Te llamaré por las noches Los buenos días, todas las mañanas Te dedicaré canciones Como las que te canto yo Cercita Music De Venezuela pa'l mundo entero Muy por encima La fábrica Music Súbele rap Ningga guau guau I'm back, boy Tú me conoces, compadre No te jagas que tú sabes Princesa Espero no haberte molestado estas horas Pero esto ha sido Mi serenata